Bienvenidos al video tutorial sobre e-commerce y tiendas en línea. Aquí les mostraremos todas sus características y así como el autogestionamiento de este. Primero que nada usted tiene el 100% control del uso y mantenimiento de su sitio web. Usted puede subir sus productos en el momento que guste, modificar precios, información, especificaciones, etc. Asimismo sus clientes podrán registrarse e ingresar con su clave y contraseña. Es decir tener acceso a características especiales como revisar el historial de pedidos o crear notificaciones para los productos. Entre otras características tenemos que podemos elegir diferentes tipos de lenguaje y diferentes tipos de monedas para que se puedan convertir en tiempo real. Asimismo con buscador personalizado que le permitirá al usuario buscar cualquier producto en cualquier parte del sitio usando las palabras claves. Ahora veremos la sección donde gestionamos el sitio, el panel de control. Para eso ingresamos en nuestra dirección de administrador. Este es el panel de administradores. Desde esta sección vamos a administrar todo lo referente al sitio web. En la parte izquierda nos muestra un panel donde podemos ver diferentes opciones. En la sección de configuración nos viene toda la información referente a lo que es la configuración básica inicial de nuestra tienda en línea. Por ejemplo en los administradores o en mi tienda en MyStore podemos ver los nombres del dueño, nombre de la tienda, el correo de contacto, en que país está la tienda, etc. Diferentes opciones que podemos activar o desactivar dentro de nuestro sitio web. Así como crear sesiones de seguridad, etc. Aquí abajo podemos ver un segundo botón que se llama catalog. Aquí vamos a manejar todo lo que es referente a nuestro catálogo de productos. Como podemos ver se hace más pequeño el menú que nos muestra las opciones dentro del menú catálogo. Aquí podemos ver las diferentes categorías de productos que tenemos. Si hacemos clic en clic en alguno de ellos nos envía a mostrar todos los productos que están dentro de esta carpeta. Aquí nos los muestra. Y nosotros podemos subir aquí los botones de nuevo producto o nueva categoría. Podemos subir nuevas imágenes, nueva información de producto junto con los precios. Y eso se va a ir mostrando automáticamente en el sitio web de forma inmediata. Así podemos agregar productos especiales. Marcas de cada producto para que sea la búsqueda específica. Atributos de producto. Por ejemplo si son camisas puede determinar los diferentes colores disponibles, etc. La siguiente excepción que tenemos en el panel son los módulos. Estos son los módulos que tenemos para pagar o para que puedan pagar nuestros clientes. Estos son las diferentes empresas de pago que es compatible en nuestro sistema. Los más usuales es usar los pagos de Paypal. Para que automáticamente al momento de pagar los envíe a la cuenta Paypal. Y el dinero se los deposita automáticamente en su cuenta Paypal de forma inmediata. Igualmente si usted utiliza otra forma de pago o tiene dudas acerca de la forma de pago, no dude en contactarnos. Podemos también en Shipping ingresar diferentes informaciones para los órdenes de envío. La información que le vamos a pedir a los clientes o los impuestos que vamos a cobrar. Si es que vamos a cobrar impuestos. Nosotros le ayudamos a configurar todo esto. También puede ver una lista en Customers en la siguiente pestaña. Puede ver una lista de todos los clientes que tenga registrados. Sirve como una base de datos de clientes con toda su información guardada. Las órdenes que han realizado los clientes las puede revisar usted. Las órdenes pendientes. En la siguiente pestaña de localización. Aquí todos los países que son aceptados dentro del sistema. Usted puede agregar o quitar países que pueden ser cobrados de. Para elegir solo ciertas zonas. Igualmente puede cobrar impuestos por zona. Puede crear por ejemplo impuestos. Aquí está un ejemplo de impuesto a Florida. Y entonces dentro de ella puede encontrar que está la zona de Florida. Y puede agregar un impuesto. Puede quebrar cada vez que una persona de cierto país se registre o cierto estado. Personalice este tipo de información. Localización. Aquí podemos modificar las monedas que va a estar disponible la información. Podemos agregar cualquier tipo de monedas que queramos. Y también podemos agregar lo que son los diferentes tipos de lenguajes. Cuando nosotros elegimos agregar más lenguaje. Lo único que pasa es cuando nosotros sí podemos ingresar o subir la información. Tenemos que ingresarla en diferentes lenguajes ya traducidos. Ahí nos va a indicar los espacios de cada lenguaje. Para que automáticamente el programa distribuya la información correctamente. En reportes podemos ver información de estadísticas. Por ejemplo podemos ver cuáles son los productos más vistos. También podemos ver los productos comprados. Los productos más comprados. El total de órdenes que han tenido los clientes. Etcétera. Y en la siguiente pestaña de herramientas podemos crear respaldos de las bases de datos. Cambiar los nuevos banners de la página de inicio. Subir nuevas imágenes. Definir los lenguajes básicos del administrador. El administrador. No de la página de inicio. El administrador en esta sección. También tenemos el file manager para subir información o bajar información. Poder ver todo lo que está aquí. Aquí podemos ver la sección de contacto también. Información del servidor. Etcétera. Bueno y cualquier información o duda que tengan no duden en contactarnos. Esto es básicamente todo lo que necesitan para administrar su sitio web.